En este vídeo se va a realizar una visita dentro de una asignatura, para mostrarte cómo se va a distribuir la información dentro de la misma. En la cabecera tienes un icono con una casa. Este te ayudará a volver al estado principal de tus asignaturas. Al lado de este icono te encuentras un enlace llamado Mis asignaturas. Este enlace te servirá para poder cambiar de asignatura sin la necesidad de pasar por la página principal. Justo debajo tienes el nombre de la asignatura donde te encuentras. Debajo del nombre aparece la barra de navegación. Esta barra guardará todos los movimientos que hayas realizado dentro de la asignatura, permitiendo volver atrás sin utilizar la flecha del navegador. En los laterales vas a encontrar bloques que te van a dotar de más funcionalidad dentro de la asignatura. A la izquierda los bloques que encontrarás son el bloque de navegación. Este es el mismo que tienes en la página principal de Moodle cuando entras. Lo más destacable de este bloque es que puedes editar la información de tu perfil desde él. Justo debajo encuentras el bloque personas. Este te aporta información sobre los profesores y compañeros que tienes dentro de la asignatura. Justo debajo encuentras el bloque correo donde recibirás todas las comunicaciones que te realicen el profesor y el resto de compañeros de la asignatura. Desde él también podrás comunicarte enviando correos al profesor o a los compañeros. En el bloque ajustes puedes consultar las notas obtenidas en la asignatura dentro del apartado calificaciones. A la derecha dispones del bloque calendario. Este calendario es propio de la asignatura. En él encontrarás todos los eventos de interés que haya generado el profesor dentro de la misma. Por ejemplo, actividades, exámenes, avisos del profesor de sesiones de chat, etc. El bloque de eventos próximos te va a aportar más información sobre el calendario. Aparecerán en él los eventos ordenados por fecha, teniendo más arriba los que están más recientes. En el bloque últimas noticias se te muestran todas las entradas que ha publicado el profesor dentro del foro de novedades. En la parte central se encuentra la barra de comunicación y toda la información de interés de la asignatura. En la barra de comunicación vas a encontrar el foro de novedades. Este es un tablón de anuncios donde sólo escribirá el profesor. Cada vez que el profesor publique un mensaje en este foro, inmediatamente se te publicará en el bloque últimas noticias. Y además recibirás un correo electrónico en tu dirección de alumno. El foro general está habilitado para que le puedas preguntar al profesor o a los compañeros cualquier duda general que tengas sobre la asignatura. Por último encontrarás el chat. A través de esta sala de chat el profesor podrá convocar sesiones de tutorías para tratar dudas generales de la asignatura. La información de la asignatura está recogida en pestañas. Vamos a ir una a una explicando qué es lo que te vas a encontrar en ellas. En primer lugar encontrarás información general. En esta pestaña tendrás la presentación de la asignatura junto con la guía docente. En la pestaña profesorado se presentarán los profesores, indicando qué días van a atender las dudas y a través de qué medio puedes ponerte en contacto con ellos. En la pestaña contenidos encontrarás todos los materiales de la asignatura. El profesor podrá colgar PDFs, PowerPoints, words, enlaces externos, foros, etc. Como ves en la plantilla el profesor podrá ir complementando cada uno de los módulos que aparecen en ella. En la pestaña evaluación, el profesor alojará todas las pruebas de evaluación que formen parte de la asignatura, como por ejemplo actividades, exámenes, glosarios, etc. Por último, en la pestaña de otros recursos, el profesor pondrá en ella materiales extra de la asignatura, como por ejemplo manuales, enlaces de interés, etc.